... Santa Cruz de la Sierra, 20 grados la temperatura actual, 18 grados fue la mínima, la máxima hoy llegará a los 26 con un cielo principalmente cubierto, vientos que soplan del sur a una intensidad que alcanza hasta los 30 kilómetros por hora y no me da relativa en el ambiente del 36 por ciento. Atentos porque tendremos fuertes vientos para este inicio de semana. Montero al norte, 21 grados la temperatura actual, la mínima fue 19, la máxima será del 27. En este 21 de septiembre, felicitamos a todas las personas que nos están viendo, celebramos a los enamorados, celebramos la primavera, celebramos a los estudiantes, contarles que en Camiri tenemos un cielo totalmente despejado, 13 grados la temperatura actual, 10 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará hasta los 26. Continuamos y así es que pasamos ahora por Valle Grande, cielo despejado también, 8 grados la temperatura actual, 6 fue la mínima, la máxima será del 20 grados. Momento de que veamos que pasa al este, Roboré, 19 grados la temperatura actual, 16 fue la mínima, la máxima será del 23 grados. Lluvias que pueden existir en distintos horarios en la zona. San Ignacio, 22 grados la temperatura actual, 19 grados fue la mínima, la máxima será del 31, al este una vez más, temperaturas más elevadas. Puerto Suárez, podríamos registrar chubascos en la zona, 16 grados fue la mínima, 20 grados la temperatura actual, hoy la máxima alcanzaría los 25. ¿Cómo estarás en reglas de la sierra en los próximos 5 días? Atención, martes 15 grados en la madrugada, 28 por la tarde, miércoles la mínima 19, la máxima 32, y al miércoles tendremos temperaturas más elevadas. Jueves, 23 grados al despertar, 34 por la tarde, para el viernes 25 grados, la mínima 35, la máxima, el sábado 23 grados en la madrugada, 33 por la tarde, hoy y mañana clima inestable, sin embargo gradualmente en esta semana van subiendo las temperaturas. Feliz 21 de septiembre para todos, gracias por acompañarnos. Feliz 21 de septiembre para todos, gracias por acompañarnos. Feliz 21 de septiembre para todos, gracias por acompañarnos. Feliz 21 de septiembre para todos, gracias por acompañarnos. Feliz 21 de septiembre para todos, gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.